Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Gualdemar Serrano nuevamente en otro episodio Provocando que pensemos, provocamos específicamente que veamos al ser humano que tenemos al frente Esto me pasó a mí, a este invitado, lo conozco hace yo te diría como hace 5 o 6 años Lo conocí trabajando, da la casualidad que había contratado a alguien, él era parte de ese grupo Por alguna extraña razón conectamos, conectamos desde diferentes perspectivas Yo creo que tenemos dos cosas en común Una es ser apasionado y dos es conectar con el ser humano ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de John Bata o mejor conocido como John Butler ¿Cómo tú estás, Valde? Yo estoy alegre, contento y feliz de tenerte a ti Lo habíamos tratado de hacer hace varios años atrás cuando lo estaba haciendo Y me acuerdo tu palabra, no es el momento ¿Por qué es el momento ahora? Yo diría que me siento más preparado Han pasado muchas cosas que yo creo que tú has visto Donde yo digo como que sí, ahora yo puedo hablar un poquito más claro De lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando Si fuéramos a resumir, ¿Quién es John Butler o quién es John Bata por su nombre artístico? Batallón Batallón Vamos, Batallón John Butler, John Bata, Batallón Pero lo que pasa es que empecé John Bata Pues ve, ve, acuérdate que yo conozco de cuando tú saliste Pero se cambió Batallón Pero vamos a empezar esto Tú eres el cuarto de cinco No, yo soy el tercero de cuatro El tercero de cuatro Así que tenías dos mayores que tú Y tienes uno chiquito Eres uno de los hijos de John Butler De Mario De Mario Butler John Butler soy yo ¿Cómo fue esa crianza? Yo diría que Porque estamos hablando de tu papá estaba jugando Sí, papi obviamente se guayeteó como decimos nosotros Guayó todo el tiempo jugando basque Casi no había mucho tiempo para nosotros Pero gracias a Dios teníamos una madre espectacular Que se dedicó a nosotros Cada vez que la veo me emociona verla Yo también Ella se goza todo Todo lo que hacemos bien Todo lo que hacemos bien Ella se emociona obviamente Porque es como un fruto, ¿no? Que ella siembra Y que cuando ve eso crecer Que está haciendo bien Pues se emociona Este, pero mi crianza fue Para mí súper feliz O sea No había teléfono Era del río a la playa De la playa al río Brincar Este Un corillito de veinte muchachos Por allí desde las Cuatro de la tarde Que tú sales del colegio Hasta las ocho de la noche Seguro Este, para mí feliz El regresar era cuando Cuando el sol estaba cayendo O cuando tú escuchabas el Ya tú sabes Y ahí tenías que salir corriendo Ahí tenías que salir corriendo Para allá Y tu mamá ¿Cuánto mide tu mamá? Cinco o dos Con el corazón de siete nueve No, no muchachos Pero cuando esa mujer habla Y criala tres Manduletes Cuatro Porque papi estaba ahí Ese caldero Era para un quinceañero Y era para cuatro personas Ya tú sabes Era de los calderos Para quince personas Ya tú sabes Un saco completo de arroz Para cuatro personas Sé que jugaste Sé que fuiste deportista ¿Cuándo es que la música Empieza a entrar a tu vida? A los ocho años Cuéntame Pues en mi familia Por parte de mi mamá Este Todos tocaban percusión Mi abuelo tocaba sasofón Que ese fue el que me hizo Amar la música Ok Mi abuelo Para ese tiempo Ya no estaba con mi abuela Pero él siempre Vivía cerca Nosotros fuimos dorados Él estaba en toda baja Y siempre que pasaba Siempre tenía su canto de cobre Como él decía Tocaba sasofón Ok Y éramos doce nietos Nos sentaba los doce nietos ahí Y él nos llevaba Como si estuviésemos un crucero Sobre él decía Siéntense Que nos vamos a un crucero Y hacía Como un crucero Y de repente Estamos en España Después estamos en Santo Domingo Nos tocaba un merengue O sea Nos viajábamos el mundo Sentado en la Con la música En la sala de mi casa De mi abuela Con la música Con el sasofón Y de ahí fue que yo Vine a decir No papá Esto es otra cosa Enamoras de la música Sigues estudiando Obviamente Me imagino que las Las presiones de tu ser baloncelista Fueron grandes o no Si Si Porque tu jugaste Tu jugaste aquí Te fuiste a la universidad Me becaron a un junior college En Texas Exacto Allá me partí la rodilla Allá me operaron Entonces que regreso Cuando regresas Con esa frustración Obviamente Que 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 Cuando Cuando Estás Regresando Frustración No Lo pude Hacer No Pude Continuar Con esto Pues En la música No pensé Ni Ni Un por ciento Viene directo Tenía un hijo Ya Viene directo Donde quiera Donde quiera que esté Este Me dio la mano Me enseñó Lo que es trabajar En la cocina Y Estuve ahí Trabajando Luego fue Mesero Y así Sucesivamente Hasta que Se juntaron Este grupo De 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 Doradeños Y empezaron A tocar Plena Y una vez Yo En ese mismo Jangueo Ya tenía Parle 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 Encima Y le dije Déjame cantar Una Y ellos De verdad No sé Déjame cantar Una Antes de eso ¿Tú estabas cantando O no? No Ok Yo siempre cantaba Para mi familia En las navidades Yo era Yo soy el alma De la fiesta Yo toco En mi casa Yo todo Pero era Todo familiar Todo era Dentro de Dentro de mi casa Dentro de casa De mi familia Y esa noche Me dio con Demontrar Lo que hacía En casa De mi familia Se lo dice Esa gente Allí Papi Esa gente Se quedó Si tú puedes cantar Y yo No, no, no No quiero cantar Si yo lo que estoy aquí Es vacilando con ustedes No estoy para cantar aquí Yo lo que quiero Es darme el palo Y me sentí a hacerlo Y lo hice Ok Y el papi Insistieron Al otro día Llamaron John Vamos a cantar Y yo No, no, no Y como la semana O sea que este grupo Superplena Entonces te estaba invitando A cantar Plena de barrio Me acuerdo como era Ok Y empezamos Bim, 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 bim Hasta que de repente Se unieron más ¿Te estaban pagando En ese momento? No, no Todo era gratis Todo era gratis Todo era porque Me gustaba Lo que estaba pasando Como que Empecé a cogerle Más cariño Y yo llamaba La música Pero Y de repente Se unieron Muchos colegas Y entonces Empezó a venir Mujeres Con unas voces Que yo decía Wow Un contraste Con mi voz Vino este Este hombre Con Con Drenlo Que tocaba Un bandero Que eso era Un cubo Como si fuera Un bajo Ok Y vinieron Un montón De gente Que yo dije Wow Esto puede Esto puede ser Grande Se puede evolucionar Lo puedo cambiar Ok Y ahí pues Hice un escogido Y le quise llamar El batallón No Estábamos en En un estudio Del negro Charaba el negro Y el negro me dice Batallón Pero con tu nombre Yo me llamo John Y eso fue Anillo al dedo Se quedó batallón Y ahí empezamos Sin saber Que rumbo coger Sin saber Que íbamos a hacer Simplemente Ya hicimos el grupo Nos llamamos batallón Y Y vamos a ver Que pasa Ok Ahí empecé yo a hacer Pues coros míos Este Empezaste a escribir Empecé a escribir Yo siempre escribía Porque mi madre me enseñó A Todo lo que tú sientas Escríbelo Malo Bueno Lo que veas Siempre era Escríbelo Y si no te gusta Lo quemas Y lo Sabes Era una forma De deshogarme Mira que interesante ¿Qué estudió tu mamá? Mi mamá no estudió Mi mamá estudió A criarnos Fue a la universidad Era atleta Ok 400 metros con vallas Pero no terminó el estudio Tú sabes que lo que tú me acabas de decir Es una forma de canalizar Emociones Pues Hoy día lo practico Más estos días Ya tú sabes cómo está Este El mundo entero Seguro Bien rápido Este Escribo aunque no tenga ganas de escribir Ajá Y a veces escribo hasta Aunque se me Se me vaya encima de la otra letra Con los ojos cerrados Porque con los ojos cerrados Se conecta Con el corazón Me conecto con el corazón Y aunque escribe encima de lo que ya escribí Lo escribo Porque yo sé que eso es para Soltar Seguro Mira que interesante Mira que sabe a tu madre Sin saberlo en aquel momento Que te estaban dando una clase de herramientas Resulta Espectacular Resulta Seguro que sí Resulta 100% El La conexión entre Entre el cerebro La mano El lápiz Y las emociones Es una cosa Si la gente lo practicara No No existiría tantos volcanes emocionales Como yo les llamo Si porque acuérdate que Si no sueltas algo Tú vas acumulando Entonces emoción Se queda por dentro Entonces emoción Y no es tan solo una emoción negativa Pueden ser emociones positivas Pero igual te quedas con ellas Lo mejor es soltar Soltar Dejar que Que fluya Empiezas entonces a tener a batallón Empiezas a escribir Empiezas entonces a escribir para batallón Empezó a escribir para batallón Y entonces empezó a cogerle mucho cariño Tanto cariño así Que empecé a decir Ok vamos a hacer estos cortes Bim bam bam Y ahora vamos a hacer este Por ejemplo Estabas inventando Estabas inventando Ok Este Por ejemplo La plena tradicional Siempre es como que un Voy subiendo y bajando Digo como yo vivo O si no cortaron Que me encantan Pero por ejemplo Yo tengo un coro que dice No somos perfectos Y nos gusta el dinero Porque nadie habla Cuando hacemos algo bueno Esperan el resbalón Para comentar lo feo A los míos No se preocupen Que yo sé quién son los buenos ¿Entiendes? Que ya voy Saliéndome de El área de confort De lo que se llama De lo tradicional De lo tradicional Acá A hacer algo Más mío Más Que se yo Acuérdate que yo vengo Escuchando Un Ismael Rivera Pero viene mezclado Con un Teo Calderón Un Frankie Ruiz Pero vengo con Luis Injandel Un que se yo Este Esto es la voz Pero tengo a Que se yo A Tony Dice A toda esta gente Entonces tengo toda esta mezcla De musical Nueva y Vieja Que a veces me perdía Y decía Espérate Pero yo estoy haciendo algo Que es tradición Pero acuérdate Tengo mucha Influencia Nueva De lo que es Reggaetón De lo que es Este Por decirte Rock Este Pop Este Un sinnúmero De Música Que Que esa información La tengo Y quisiera como que Explorar Y ver como Yo puedo Sacarla O sea Mezclarla Y poder sacarla Y ahí empiezas Entonces A innovar La plena No solamente Oye Pero Con la música Que la letra Es positiva Es otro detalle Tuyo Tú Las conciones Que he escuchado De ti No es tirando Es edificando Pues mira Si Pero Yo Yo no me dejo Llevar por eso Yo me dejo Llevar por lo que Yo siento Lo que yo escribo Es lo que yo Realmente siento Este Si algún día Siento Coger a alguien Y decirle Perro muerto Ese día yo escribo Y escribí eso Y combino El perro muerto Con algo Con el perro muerto Con algo vivo Y lo vuelvo y lo mato Otra vez Pero si Bueno si Entonces Empiezas a experimentar Con la letra Empiezas a experimentar Entonces con los sonidos He escuchado En donde hace unos cortes En la plena Que ya La gente que te sigue O los músicos tuyos Me acuerdo que Los otros días Estaba en el Que quiero que me hables Como comenzó Lo de La fiesta de San Sebastián Al igual que la fiesta De tu bisabuela Lo viví Físicamente Como tú Dirigías A cientos de pleneros Y decía Este es el corte Que te quiero Y este es el corte Que hacía Ok En la plena Ya hay unos cortes Tradicionales Hay algunos viejos Otros más modernos Pero ya El que va mucho A plenazo Y va mucho Ya esos cortes Ya están marcados Ok Por eso siempre que hay Un plenazo Es más favorable Y es mejor Que se dejen llevar Por esos patrones Que ya están Porque ya la gente Ya está acostumbrada a hacerlo Ya está acostumbrada a ello De nada Allí fue inventado por mí Y nada Todo eso ya está Establecido Ok Este Si había muchos panderos Tuviste Había veces que Habían tantos panderos Que los de allá Estaban en un Tempo Y los de acá Estaban en otro Que teníamos que parar La plena Para empezar otra vez Porque estaba bien difícil ¿Cómo comenzó Ese evento? Y vamos a explicarlo Un poco Esto es el domingo De la fiesta de San Sebastián ¿Cómo comenzó ese? ¿Cómo tú le llamas eso? ¿Un plenazo batallón? ¿O cómo es? Yo no sé ni cómo decirle Y te voy a explicar por qué Todo lo que tú ves Que yo hago Cuando yo invoco Yo lo hago desde mis redes Sin Es algo orgánico Sin empujar a nadie Sin llamar a alguien de poder Sin nada Este Y lo hice mi primera vez Fue un Sí, cinco años atrás Sancho, no Hace más Pero yo te estoy hablando De invocar a alguien Que me di cuenta De mi poder Envocatorio que tenía Segura Que me di cuenta Este año Pero Que sabe Que veía Fue un cumpleaños mío Ok En Allí mismo Por la casa de mi abuela En Dorado Como cuatro días antes Yo no sabía Qué hacer con mi cumpleaños Y por Facebook Dije Mira, mi cumpleaños Va a ser aquí Alguien que tenga su pandero Llégale Y cuando yo Vi aquel mar de gente La negrita mía Mi mamá me habló Y me dijo ¿Estás viendo esto? Y yo Sí, estoy viendo La sabia Me dijo Pues Mira, ponte a hacer algo Con esto Porque esto no es normal ¿Entiendes? Esto es algo que Pues entonces Este Pues para el próximo año Dije Tú sabes qué Voy a invocar Un dominguito Para allá Y subir con mi grupo Batallón Y el que quiere unirse Y empezamos así Igual Por las redes sociales Yo taggeaba a mi grupito Mi grupito Lo tiraba para adelante Y pues empezamos con Decirte así Con 15 Panderos El año Después Vinieron 20 Y así Yo creo que llevamos Como 5 años Sin ningún auspicio Las camisas Las compramos nosotros Este año Yo dije Camisa negra Porque tengo Tanta cosa Que no tenía Tiempo para Seguro Pero todo Haciéndolo Nosotros mismos Nunca estoy Esperando nada De nadie Nunca espero Estoy buscando Algo Que a veces Yo estoy así Dios mío Necesito Por decirte algo Un contable Y Dios mío Y estoy dos semanas Buscando Y de repente Cuando miro El teléfono Escribo contable Hay cuatro números Ahí Y yo Dios mío Si yo tengo cuatro contables Aquí Pero no Siempre lo hago así Y ya tuviste Este año Para mí fue algo Yo te tengo que decir Yo estuve allí Y aquello fue impresionante Como Yo conté Así Por encimita Doscientos fanderos Yo no podía Creer Doscientos fanderos Estamos hablando Aquellos que Que saben La calle San Sebastián Imagínense En estando En la calle San Francisco Así Frente a la iglesia San Francisco Así Y un mar De doscientos fanderos Al golo Con chéquere Con guiro Habían este Habían unos de viento Que estaban al frente Con el respeto también Exactamente No, no ¿Qué te digo? Menos Eso Yo No es hasta cuando yo Miércoles Me empiezan a enviar fotos Porque acuérdate Que yo estoy ahí En la euforia La energía Estás organizando Seguro Estoy vacilándome El momento No es hasta cuando yo estoy Sentado Tranquilo Más relajado Que yo empiezo a mirar Las fotos Que Yo vi una foto Que Porque yo dije Por favor Alcen los panderos Porque quiero ver Cuántos panderos hay Para que los panderos Estén juntos Seguro Y en ese momento No sé quién Tira la foto Y capta ese momento Donde ahí No sé cuántos panderos Y yo mire esa foto Y yo Ay Ay ¿Qué es esto? Ahí pues Tú sabes Sentimental Yo así de grande Así de sentimental soy Empiezo como que a llorar Ahí De alegría ¿Qué sentiste? Cuando viste esa foto Es que es puremos No sé ni cómo describir Es emocional Es súper Motivación Sentí que Que lo estoy haciendo bien Este Porque cuando yo inventé El batallón Y al sol de hoy Mucho Mucha gente Plenera Y que no son plenera Me Señalan Porque lo que estoy haciendo Es bastante distinto ¿No? Que le respeto su opinión Y Pero Y es cierto Es cierto Es cierto porque Lo que estás haciendo es Es cierto Algo que estás cogiendo Una tradición Y la estás fusionando Entonces Pero la estoy funcionando Porque cuando tú vienes a Cuando Cuando se Usa la palabra plena Y voy a hablar Dentro de mi conocimiento Que yo soy el menos que lee Yo Lo poco que conozco Es porque Pues Me siento con este Gran Un prospecto O alguien Veterano ya en la plena Y escucho La plena es un ritmo Oricua Lo que nosotros usamos Es un tambor de mano Eso es africano So Eso tú le sacas El sonido que tú quieras El ritmo que tú quieras A eso So Si obviamente Yo estoy con el Tung 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 Pero de repente Ese Tung 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 Entiende Y se va Y se va Y se va Para otro lado Y de repente Te lleven un viaje Y yo creo que de eso Se trata la música Y cualquier tipo de arte Tú sabes De crear lo que tú tengas De dónde tú vienes Déjame ver Por ejemplo Yo te pongo un lápiz Y un papel Y yo te digo Dibújame lo que tú sientas ¿Entiendes? Y yo te dibujo algo aquí Y tú me dibujas otra cosa Porque Tú Eso es tú No sé cómo describirlo Interpretación Eso es lo que tú sientes Ya So nada Y de ahí pues Salió todo esto Que está pasando ahora mismo ¿Qué te puedo decir? Es algo Que ahora es que estoy Como que Tocándome Diciéndome Esto es real Esto hay que Buscarle la vuelta Ver por dónde Podemos llevarlo Porque Algo que me impresionó Esa calle San Sebastián Fue ver tantos jóvenes Entre de 9 A 17 años Llamarme por mi nombre ¿Sabes? Batallón Batallón por favor Vamos a tirarnos una foto Batallón por favor O detrás de mí Ver tantos niños Tocando bien Yo vi los que vinieron De Fajardo Son nenes tan pasados Sí, sí, yo los vi Tocando la plena como es Entonces en la plena Pueden haber 19.000 quintos Pero siempre hay uno hablando Entonces el nene Pues obviamente Que era Quinterio Le dije Dame un break Pontea Que hay un quinto de acá Y él lo cogió tan rápido Y yo dije Ahora vas tú Y él mismo O sea, esas cosas Que nadie ve Porque está en la euforia Que yo las estoy Seguro Las están viviendo Viviendo Yo digo Esto está bien Yo digo que eso está bien Que venga esa gente Que cuando nosotros no estemos Estén ellos ¿Qué te digo? Bonito, mano Bien bonito Lo que estoy viviendo hoy Es bien bonito Hace unos cuantos años atrás Me alegro Y me acuerdo Que hablábamos Me dijiste Voy pa' Miami Fui pa' allá Un año Casi estuve ¿Qué pasó? Esta gente me firmó Y trataron Porque fue más urbano Que tradicional Que cultural Que no está mal Porque me encanta Y intentamos Lanzaste Lanzamos Fue acogedor Y todo Pero no fue más allá No fue más allá Pero me ayudó Un montón Bueno, porque te iba a preguntar ¿Qué aprendiste de ese proceso? Hacho Aprendí que viene un disco por ahí Que cuando tú lo escuches De esa mezcla De tambores Con lo nuevo Porque yo lo que quería era Encontrar Quién era el batallón Porque aún con el grupo batallón Todavía no estaba Seguro de quién era Seguro De que esto era lo que yo quería llevar ¿No? Ahora con este proyecto Que estoy haciendo Con David Que está con Rima Un saludo a David Y te quiero con Con mi vida Este Siento que Que estoy donde quiero estar ¿Por qué? Porque hay de todo En el disco Hay Desde Para bailar Hasta Para llorar Hasta Para concientizar Este Tú escuchas los tambores Igual escuchas El De un reggaetón ¿Sabes? Algo que yo dijo Dios mío Este soy yo totalmente ¿Y lo escribiste? Lo escribí yo Lo escribí yo Este Con tips de David Obvio Pero si La mayoría Todas esas letras son mías Todo lo que tú vas a escuchar ahí Es Batallón Creciendo Y lo he vivido Tu familia es muy unida Hay una tradición De tu bisabuela Cuéntanos esa tradición De tu bisabuela De navidades En el balcón En dorado Doña Massi Malin Este Cuando yo la conocí Ya estaba vieja Obviamente mi bisabuela Ella tocaba el güiro Ok Nunca tuvo un segundo lugar En todo Puerto Rico Y por eso le decían La reina del güiro Por eso tiene ese Estatua allí Con el güiro Espérate Pero vamos a decirle a la gente Porque la gente no sabe Que tu bisabuela tiene Una estatua Y en donde está Y por qué la tiene Pues está Donde viste Que está la casa de mi abuela Sí Pues abajo Pero la gente Que nunca ha ido a Dorado ¿Dónde está? ¿Cerca de qué? Ok Bien cerca de la plaza Si la plaza te queda A mano derecha Así voy a explicarlo Porque Dale, dale La pasas Y hay una pizzería Ok No voy a decir el nombre Porque no me han No, no, no No me han oficiado En esa misma pizzería Le das a mano izquierda Cuando bajes la cuesta La vas a encontrar de frente Ya Así de fácil Ok Pues sí Mi abuela tocaba el güiro Y pues El nombre de ella Maxi Malin Doña Maxi Malin Y pues Le hicieron esa estatua allí Entonces todo Por ahí pasa El carnaval de Dorado Todos los años Y todos los años Y todos los años Mi familia se reunía ahí Mi abuela se paraba En ese balcón Cuando el alcalde pasaba Pues le tenían un coro Que dice Le tienen Doña Máxima Con su güiro Doña Máxima Con su Y ella salía Le ponían el micrófono Y hacía par de corte El alcalde Hacía Lo que sabe hacer Y de ahí Seguía la comparsa Y nosotros Nos quedábamos con la Allí tocando No, ni tocando Lo que hacíamos Era compartir Dale No hasta que Obviamente creo Esto de grupos De esto Yo digo ¿Tú sabes qué? Ese domingo Como la pasamos allí Yo voy a invitar A todos mis corillos Con plena Nada de sonido Ni nada Simplemente íbamos Para allá A tocar Seguro Y ese día Tocábamos Se trepó el alcalde Todos los años Y el otro año Hasta que dije Coño Un equipito de sonido Para que ambientice Y Seguro Cogimos un equipo de sonido Metimos tres micrófonos Y aquello Y cada año más Hasta que Voy a decir esto Porque yo soy tan Tan tú Tan yo Hasta que yo siento Y en mi corazón Como que Coño Está bueno esto aquí Pero yo quisiera Cantar en una tarima Hermano Ok Yo quisiera Cantarle a mi pueblo Desde una tarima De que Obviamente Esta es mi tarima Esto yo lo amo Esto no va a morir Seguro Pero se sentiría Cool Se sentiría bueno De yo estar en mi pueblo Y decir Vamos todo el mundo Para mi pueblo Que El batallón Va a estar ahí Eso nunca pasó Y yo Que soy tan explosivo Que papi Me coge Y me John Tú no puedes estar Hablando Pero que soy explosivo Es que hoy me da Con escribir un día Como es posible Que un Doradeño No haya cantado En su pueblo Algo así Nada más escribir Nada más acuerdo Cualmente Chacho Y aquello se fue Viral Chacho Y empieza el Tirijala Para allá Y tirijala Para acá Y me llaman De allá Y que si yo Que si Tú sabes Que los que me quieren Van a decir Si Porque Tirando flechas Y los que no Y los que no También tiran Pero tú sabes Que vino No te importa Nada de eso A lo mejor Al principio Sí Pero ya Estoy en un momento En mi vida Donde igual Tenemos que Enfocarnos más En lo que estamos Haciendo Entiende Porque si empezamos A gastar energía Ahí No hacemos nada Es sin Estar pendiente De eso Y atrasado Imagínate A mí me dijeron Que hasta Ya te estaban Haciendo Campaña Política A ti Ya Ya había Un comité De recaudación Espera Guarda Guarda Te escuchan Que nada más Por ese comentario Ya te tenían Hasta un comité De recaudación Yo no me atrevo Ni a hablar De esto Te lo prometo Es la primera vez No 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 A mí no me molesta Porque yo 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 sé buscar Mi peso Yo sé buscar Mi peso Yo no estoy Independiente Pero Gordo Es como que Todo tiene que ser Por la política Y yo no soy político Estamos claros Sí Yo soy del pueblo A mí Un artista Entonces A mí me molesta Como cualquier ser humano Que digan algo Y no lo cumplan Ya ¿Entiendes? Si yo te digo algo a ti Por demás Yo te dije a ti Que yo iba a estar aquí A las 2 de la tarde Y llegaste a temprano Como regularmente hace Como cualquier baloncelista Llegar a una hora antes del juego Ese soy yo Eso me ha ayudado mucho El deporte y la plena Y la música Va de la mano Si no lo va a hacer Yo no tengo problema Con que no lo haga Pero no lo digas Pero no lo digas Hermano Yo me voy a coger a mí Como si yo fuera un Yo soy negro Pero eso no tiene nada que ver Es otra cosa Los negros tienen Jordán nos liberó hace rato No venga con Entonces Eso es lo que a mí Me molesta Entonces ¿Qué pasa? Lo que yo hago Yo no lo hago tampoco En contra de nadie Yo lo hago para que Ok Quise ir para la derecha No me dieron break Yo voy para la izquierda Pero yo voy a hacer poder En la izquierda Yo voy a hacer fuerte En la izquierda Y aquí va a pasar esto Y yo lo hago Y lo Y se hizo Y se hizo Y se sigue haciendo Y se va a seguir haciendo Dijiste algo muy Importante Y un tema que no se habla Del racismo Y todavía se siente Lo que pasa es que Este Yo odio Mira A veces yo me Yo me Me meto a cualquier tienda Y Y me tiran Un guardia detrás Tú sabes Es como que Y hay veces Que lo puedo tolerar Porque Tú te levantas bien Un día Y otro día Te levantas Que tú no quieres Masticarle Ni a nadie Y hay días Que yo papi Tengo que Papá Aquí yo no voy a robar Tú sabes Tranquilo Porque te ven Con cuatro tatuajes Una paña guindada Y tú sabes Y patición De los tatuajes Y las pantallas No estoy hablando de eso Estoy hablando del color Pero esto Esto influye También Dentro del color Claro Claro Eso va de la mano Si en pantalla Y yo si me vengo Engabanadito A lo mejor Un negro engabanado Uno va Pero si me vengo Así Tú sabes Guarde Es como Y yo pues Se siente Lo he podido También Canalizar Pero hay días Y hay días Puedo estar dos meses Tranquilo Y de repente Este mes Como que Vamos a seguir Con el joyo racismo Y toda mi familia Es negra Y yo voy a defender Mi raza Hasta que Hasta que yo Deje de existir Pregunta ¿Cómo Canalizas Esas Esas frustraciones En tu música? Pues mira Si ya empezamos con eso Como mismo Mami me dice Mano Soltarla ahí Escribirlo Y tienes que tener El poder De dejarlo ahí No cargarlo Claro Porque entonces No estás soltando Ya Y sentir Que ya esto No va a existir Por lo menos Esta que escribí Ya no va Y vamos a Concentrarnos en esto A veces es difícil También Guarde No te lo digo A veces Escribo cosas Que me quedo Con ellas También Y me las llevo Y tengo que volver A practicar Y tengo que hacer Otras cosas Para poder Este Soltarla Correr Hacer ejercicio Llorar Gritar debajo del agua Muchas cosas Tú tienes dos Faciones adicionales Que te conozco Tu ferro Y tu hijo Háblame de tus ferros Perdón Ferros y cotorra O no sé Cómo se llaman Perros, cotorra Cuéntame eso Porque es interesante Tú no eres Instructor de perros Y tus ferros Parecen que están ¿Cómo es? Que se salmilan Fue a tu casa Lo que pasa es que Ese es el trabajo De mi hermano mayor A eso es que Él se dedica Con razón Él tiene un negocio De grooming Y tiene obediencia básica Y psicología canina Ese tipo es el caballo Entonces Pues tú sabes que yo Aprendiste algo Aprendo, claro Y tú lo que tienes Son feetbull By the way Que la gente Es increíble Que tú tienes un feetbull Tienes gato Tienes pájaro Y los tres se llevan Tranquilamente Por eso es que Tú veas en casa De mi familia Cuando hay un par Y hay un gringo Hay un blanco Hay un rubio Hay un negro Y todos se llevan bien Pero si no es Es que usted está del carajo ¿Por qué es eso? Pero cuéntame ¿De dónde nace Esa pasión por los animales? Siempre Siempre hay un animal En mi familia Siempre había un animal En mi familia Sin contarme a mí Siempre había un animal Siempre había un perro Un gato Mi mamá siempre Tenía un animal Dentro de la familia Porque yo cuando pequeño Cogí un pollito De la emoción Bien chiquitito Y lo apreté tanto Que le saqué las tripas Y cuando me llevaron No me acuerdo Si fue al psicólogo No me acuerdo El doctor dijo Que me compraron Un animal Y ahí empezamos Pero siempre ha habido uno Que no sabíamos Cómo atenderlo Rectamente O correctamente Pero siempre había un animal No fue hasta que mi hermano Empezó a estudiar Y empezó Y me gustó ¿Por qué? Porque un perro Necesita gastar energía Todos los días O tú lo paseas Todos los días O tú ayudas al perro Pero te ayudas a ti Después de eso Pues va una obediencia Tienes que sentarte Antes de comer Y todo eso Para mí era una terapia Ya Y me soltaba tanto ahí Que me encantaban Tantos perros Que ya tuviste ¿Cuántos hay? Cinco perros Hay cuatro perros Sí Estoy claro A mí las que me gustan Son las No sé cómo se llaman ¿Qué especie es la cotorra? La redneck Exacto Espectacular Vamos Espectacular Y no, me encanta Y eso Yo creo que también Es un tiempo Para uno Soltar Descargar Porque acuérdate Que todo el mundo Se cree Que mi vida Es un party Es mi trabajo Mi trabajo Es un party Cuando yo estoy Días libres Yo lo que quiero es Tranquilidad Y la gente se equivoca Silencio Por eso es que cuando Todo el mundo Me dice John vamos a dar una vuelta Hoy que estás libre ¿Por dónde vamos? Y yo Bueno vamos para la playa Para la esquina Allá donde Pero si tú siempre Por eso mismo Porque siempre estoy En un jangueo Un brincoteo No quiero a nadie No quiero gente En mi vida Y pues Ese es John Ese es John John Tu otra pasión Es tu hijo Ese charlatan Lo tuve A muy temprana edad Este Claro Y ha sido bien difícil Criarlo Ha sido difícil Criarlo Ha sido difícil Difícil entender ¿No? Este A veces quisiera darle más Pero Él entiende Mi hijo yo creo Que ha sido Una pieza bien importante Y más hoy ¿Por qué? Pues porque hoy Hoy día Tengo tanta presión encima Que Tengo mucho menos tiempo Con él Y precisamente El sábado pasado Pasamos un día Que yo quisiera Volver a repetirlo Más ¿Entiendes? Y lo que él me Y como hablamos Y Porque Verlo ya ¿Sabes? No puedo hablarlo Como un bebé Tengo que hablarle Más Más De Amigos De adultos De adultos Este Siento que Perdí un poco El tiempo No perdí Pero sí Perdí con él Algo que Pues por estar buscando Otras cosas Y tratando de Enfocarme en otras cosas Para él Obvio Lo perdí Este Pero igual Me lo gozo Como Como que es el único Es el único hijo Que tengo Y Lo entiende Este Y ese te amo No falla Ese te amo Se siente igual ¿Qué te digo? Eso es Él es todo Yo creo ¿Qué te dice él Cuando están ustedes Dos a solas Referente a tu Profesión? Ah Está orgulloso Él está contento Con el papá Que tiene Este Y Yo creo que Los pies en la tierra Es lo más importante Que puede tener Un ser humano Este Y verlo a él Con Diciéndome Como que Tú tienes Tú haces esto Pero tú Tú eres una persona Tú eres un ser humano Yo creo que Eso me llena Este Y verlo tan Buen ser humano También que es él Porque él es un ser Humano Es mil veces mejor que yo De ser humano Este Verlo así Me enorgullece Aunque no he dado Tanto tiempo Como el que quisiera darle Eso para mí me llena ¿No? Eso me encanta Me encanta ver a mi hijo Hay otro de tus amores Que es tu papá El rey de reyes Obviamente creciendo Fue un momento difícil Porque él no estaba Tu mamá era quien estaba Vamos Era Era quien estaba ahí Él estaba proveyendo Cosas Pero ¿Verdad? Cosas que tu mamá Podía comprar Un techo Unas cosas ¿Cuándo es que Cambia la relación tuya Con tu papá? Cambia en el sentido Modifica Exacto Papi siempre Aunque papi es una persona Que no habla mucho Papi actúa Esa es su manera Esa es su manera De ser Esa es su manera De Hasta yo le digo Bueno ya Ya hablo un poco más Pero antes Papi bendición No te rías Mira parece Te amo Pero ese pan Nos faltaba En la mesa Seguro La luz nunca estuvo cortada El agua siempre estaba ahí Había jabón Para bañarse Toallas Cama Aira acondicionado La escuela La escuela Queríamos juguete Toma Playstation Lo material no es nada Pero quiero que sepas Que nunca hubo Esa era su manera De decirte Este Y pues obviamente Su trabajo Papi era bien responsable Papi dormía Dos horas antes De ir para un juego No podíamos hablar En la casa Se iba para el juego Si tenía que irse Para Panamá O para Nordacota Que jugó en Brasil España ¿Entiendes? Seguro Por eso es que duró 29 años en la liga No fue porque Era el Lebrón Era porque Él cuidaba el cuerpo Su cuerpo Dentro de las herramientas Que tenían No hasta que ahora Que somos grandes Que podemos compartir más Los domingos Estaba librecito Yo cualquier día Voy allí a la casa Y me siento con él Que se suelta más No es decir Que está poniendo viejo O ahora Pues nos ve ya Realizados ¿No? O por el camino Pero Hasta el sol de hoy Papi es de las personas Que casi no me habla Pero cuando habla Papi Te da aquí Por ejemplo Él vivió Tú sabes que Él vivió una fama Que a lo mejor Ni él ni quería Porque él Él no sale de casa Porque es que No vamos a No vamos a Llegar Mario 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 Nos disfrutamos Lo que fueron Los ochenta Y los noventa Eso fue Sin teléfono Imagínate ahora Como Él era Él era un ídolo Oye De la época Dorada del baloncesto Supremo Nacional Lo digo que No y Y como hablan de papi Y por ahí Yo nunca he escuchado Algo malo de mi papá Y Si tú supieras que los otros días Estaban hablando de él Él trabaja En El supremo ahí Ahí Y Tengo una amiga que trabaja Y de momento Le dije que te iba a entrevistar Ay Yo lo quiero A ti no A tu papá Yo lo quiero tanto El peluchito Oye Una cosa increíble De Uno Los años que lleva Trabajando con Morgasile En estos momentos Creo que lleva más de veinte años Lleva un montón de años Exacto Lleva un montón de años Pero dos ¿Cómo los respetan? Dentro de De las cortes Sí Bueno Este Como si fuera un centro Igual Este Que obviamente Siempre Yo creo que a mí Más que me lo decía Porque yo de los tres hermanos Soy un poquito Soy el más Gracias a Dios hermano Que estuve a papi De verdad Si no yo no estuviera Cantando plena Pero Ese temor a papi De Dios mío Que papi no me regañen Y papi Siempre nos decía Yo me jodí Para cuidar mi apellido O sea No me lo dañen Mira que interesante Y hasta el soldado Estoy peleando con eso ¿Cómo es la relación De tu hijo y él? Bello Normal Como las cotorras Y los gatos Y los perros Pero es diferente Que contigo Sí Sí es diferente Es diferente O sea que los abuelos Son abuelos Los abuelos O sea que Con tu hijo Habla más Yo digo que sí Y mi nene Y lo quiere Y lo besa Sí papi Sí papi Está más suelto Ya Mi hijo cogió a papi En una etapa Bastante sweet Buena Sí Toda ha sido buena Pero ahora está más sweet Más tranquilo ¿Entiendes? Ya no tiene esa presión De viajar De que tiene que jugar De entrenar Dos cosas Antes de que terminemos Tu conexión con BJ Sin su verdad ¿Cómo se da eso? Yo y BJ Nos conocíamos ya Este Él sabía quién era yo Yo sabía quién era él No hasta que muere Para que tú veas Cómo es esto La hija De Doña Máxima Mi tía Doña Teres Una de mis mejores tías Ese día El hijo de Boriquén Emil Mi tía Ella y su familia Eran Se amaban mucho Y ellos llegaron Hasta el Funeral La enterramos Le tocamos plena Y ese día Era jueves Me acuerdo hoy Y me voy Para 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 Santurce Que tocaba Emil con el papá Que estaban todos los jueves Allí en una esquinita Ok Y me voy para allá Con mi familia Porque esa es la tradición De nosotros Se muere un familiar Nos damos nuestro trago Si está vivo También nos lo damos Siempre lo damos Muerto o vivo Hay trago Hay que dárselo Y Emil termina ese set Y se va Más abajo Y PJ está más abajo Y le dice Mira ahí está John Que está pasando esto Le dice Dile que venga para acá Y Emil dice Mira ahí está PJ Que vaya allá Cuando voy Me dice Que pasa Nos saludamos papi PJ es una persona Choraba PJ papi PJ a mí me ha dado La mano Los pies El pelo ese Lo que tú ves Lo que tú ves de PJ En las redes Es PJ en la vida real PJ no anda con careta Yo creo que por eso Hemos hecho tanto click Porque yo no ando con nadie Que por Porque él es fulano Puede venir cualquier artista grande Por no mencionar un nombre Y no Y si no hacemos click Yo no voy a A estar contigo Ni a 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 Estoy haciendo este nuevo disco Mano Y quiero hacer Algo distinto Algo de plena Papi Yo digo Yo tenía Eso yo lo tenía hace como Siete años guardado Tenías ese 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 número Ese y unos más Ok Ese fue el primero Y yo mire Chécate esto Se lo pusiste Allí mismo Así mismo Yo me gusta Y yo pero escuché estos dos No 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 El primero El primero Envíamelo Hablé con un negro Este Que fue el que me grabó Y se lo enviamos Papi Como a las dos semanas Chécate eso Y él entonces Utilizó esa pista Para entonces añadir Utilizó esa base Ya Para Hacer lo de By the way Que grabé las voces nuevas Y me dice No quiero las voces viejas Las voces que salen ahí mía Son de las viejas Ya Este Me metió en su disco Y si te promoció Sin nada Sin nada Hicimos un video Hicimos promoción Sabe Y ha salido en varios conciertos de él En todo donde él se presenta Él me dice Cuando tú sabes que tu puerta está abierta aquí Donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y así ha sido Por eso es que yo y el papi Lo que pilla y me diga Hoy pilla y me llamo ahora mismo Y me dice Me voy Nos vamos pilla y Y Davey Que fue el que hizo la mezcla Que es el que ha hecho todo mi disco Ya Para que sepa Otro caballete más Donde quiera que se paren esos dos Batallón va a estar ahí presente Ellos lo saben Y yo eso lo he mostrado Por último Si este Si este fuera la última vez que hablemos A los que nos están viendo A los que nos están escuchando ¿Cómo tú quieres que te recuerden? Con una sonrisa Mano Este Yo estoy claro que tú puedes ser un batallón Yo estoy claro que tú puedes ser un charlatán Yo estoy claro que tú puedes hacer el alma De la fiesta No, yo digo Pero vamos a hablar en serio Con una persona de unión Que me recuerden cada vez que den un abrazo Yo digo que No se puede despedir uno Con una palabra Mano Hay que tener contacto Con la gente Hay que abrazar Hay que sentir Porque Ha pasado que Uno cierra la puerta Y cuando la abre de nuevo Y ahora esa persona no está Como ayer que perdí el mano de mi mamá Mi tío No te preocupes Este Y fue así mismo El sábado Supe de él Y ayer Ya había partido Yo digo que me recuerden así Mano En cada abrazo En cada compartir En cada sentimiento bonito Que haya algo que diga Ya Aquí está Aquí está el negro Este metido Yo creo que sí Gracias por compartir Gracias a ti papi De verdad que Ahora entendí que no era el momento Este era el momento Y ahora Sabes que te deseo el éxito del mundo Sabes que tienes mi apoyo Las plataformas mías están para ti Al igual que Mi apoyo Ya te dije Quiero ayudarte a organizar eso De la fiesta de San Sebastián Pues creo que Creo que es un movimiento Más allá que orgánico Es un movimiento genuino Humanístico Y merece algo más Más formal Un poquito más estructurado Para que Para que Las Los jóvenes de Fajardo Que yo vi allí Eso fue impresionante Sean más Sean mucho más Está bien John gracias por estar en Jankando la mente Esto es un episodio que Llevaba años para hacerse Y se pudo lograr Así que Dale like Dale share Y seguimos En nuestro próximo episodio Aquí ando la mente Muchas gracias Chau 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 Gracias.